La propuesta de Hiper Wally está presente en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes y ya es todo un clásico. Este fin de semana uno de los protagonistas es el acero inoxidable de Tramontina, que toma forma en la línea solar de ollas, cacerolas y sartenes, que pueden adquirirse algunos individualmente y otros en juegos de 5 y 6 piezas. Y como dicen los que saben, en la elección de la batería de cocina está el ingrediente fundamental de una buena receta. Y en este caso particular se suma la alta tecnología del producto de triple fondo, que hace que las comidas sean más suaves y sabrosas. Pero mejor que hablar es probar, así que hay que llevarlas al fuego, sacarles el jugo y descubrir todas las bondades de los mismos que se traducen en practicidad, economía y salud. Damos una vuelta de página y nos preparamos para disfrutar de una ceremonia muy particular. Un rito que tiene al té como protagonista, que es una bebida de gran arraigo en toda Asia y que en nuestro país y también en Corrientes tiene sus seguidores. El culto al té, llamadamente la ceremonia del té o chanoju, es un pasatiempo estético que consiste en servir y beber té verde. Armonía, reverencia, pureza y calma son los cuatro elementos que representan la encarnación de la ceremonia del té en Japón. Esperando que esta presentación haya sido de su agrado, nos despedimos.